...que alcanzamos durante julio. Todo eso nos va a ayudar... Ministro de Hacienda y varios tecnicismos fueron parte de una conversación con dirigentes vecinales y vecinos en San Pedro de la Paz. La economía como tema central, los alcances de la propuesta de la reforma tributaria, cómo ayudaría a las pymes y también a los fondos del gobierno regional. Varias materias y una que también preocupa a la mayoría de los chilenos, la inflación. Esta última podría derivar en buenas noticias, escuche bien, para el último trimestre del 2022. Lo que vamos a ver hacia el último trimestre de este año es que, por un lado, las presiones del lado de la demanda interna del consumo van a disminuir. Estamos viendo ya una moderación de los precios del petróleo, una caída en los precios de los alimentos y después de la intervención del Banco Central, también cierto tipo de cambio o el dólar ha estado bajando. Así que todos esos factores que hasta ahora han estado todos apuntando a aumentar la inflación van a empezar a revertirse, por lo tanto las presiones inflacionarias van a disminuir. Aquí los vecinos fueron protagonistas preguntando variados temas y llevándose también varias impresiones. En ese caso, cierto, los trabajadores, los afiliados van a poder decidir quién les administra las inversiones de esos fondos. Van a tener una plataforma operativa que va a ser común no solamente a todos los que administren los fondos, sino que a todo el sistema, cierto, porque el sistema ahora va a pasar a tener tres componentes, va a tener, cierto, la PGU, va a tener la capitalización individual y va a tener el componente seguridad social. Entonces va a haber una sola plataforma que va a recaudar las cotizaciones, que va a entregar información a los afiliados sobre sus fondos, sobre sus derechos. Y otro de los proyectos que impulsa el actual gobierno es la reforma de las pensiones. En este ítem son varios aspectos que destacó el jefe de la cartera fiscal, como la opción de los cotizantes de elegir quién administre el aporte individual. Muy bien y clara. Solo esperamos que esto se pueda llevar a cabo por el bienestar de nuestra comunidad. No será hoy ni mañana, pero con paciencia ya tendremos los cambios que necesitamos los vecinos. Y no tan solo los vecinos, sino que todo el país. Yo creo que es de suma importancia que es la primera vez que se ve que un ministro de asiento se acerca a conversar con los vecinos, dirigentes, sociales, mujeres, dueñas de casa que plantean sus inquietudes. Y creo que es más claro que es justamente la importancia que tiene la reforma tributaria. La actividad se marca en una serie de conversaciones de las autoridades nacionales con los vecinos de la comuna organizadas también por el municipio. Estamos muy contentos de lo que sucedió, así que esperemos que siga sucediendo esto en San Pedro. Dijimos que aquí está esta biblioteca, iba a ser un centro democrático donde íbamos a recibir a diferentes personalidades. Se produjo lo que queríamos, un diálogo donde pudieran consultar las personas, los empresarios, los emprendedores, los ciudadanos. La inflación en Chile acumula más del 13% en el último año y los combustibles continúan al alza en un clima de incertidumbre por diversos factores. Este también fue un tema entre los vecinos donde el ministro comprometió todos los esfuerzos para amortiguar la situación que afecta principalmente a los más vulnerables.